Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibimos a la doctora Ramona Isa Medina. La doctora Ramona Isa Medina es la decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, Edith. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Y gracias también a la doctora Raiza Reyes, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenos días. Buenos días, Edith Febles. Gracias por la invitación al programa. Ustedes son veterinarias ambas. Correcto. Bueno, son veterinarias y vienen a ayudarnos hoy a comprender un poco lo que está ocurriendo con la fiebre porcina en la República Dominicana que nos ha puesto de modo negativo en la mirada del mundo porque la FAO ha dado una alerta internacional. Esto supone incluso algunos controles para los viajeros que van de República Dominicana a ciertos países. Yo quiero con ustedes dos comenzar la jornada con un poquito de lo que decía el ministro de Agricultura en esa rueda de prensa que ofrecían donde decían que ya la enfermedad estaba en 11 localidades. Vamos a ver lo que decía el ministro de Agricultura y posteriormente quiero conversar con ambas profesionales porque es importante que sepamos qué debemos hacer, cómo nos afecta. Yo quiero invitar también a la gente que está a esta hora en sintonía a través de nuestras redes sociales que pregunten cualquier duda, absolutamente cualquier duda que tengan sobre el consumo de carne de cerdo en nuestro país. ¿Están consumiendo carne de cerdo? ¿Cómo asegurarse que la carne de cerdo que compran sea segura? ¿Es lo mismo un cerdo que lo sacrifican como medida preventiva o un cerdo que murió por la fiebre porcina? Esas son de las preguntas que formulamos. Quizás antes de ir con el... ¿Tienen listo al ministro de Agricultura? El ministro viene en camino. Bueno, vámonos con usted como decana. Primero que nada, qué bueno que sean ustedes y encontrar mujeres liderando la investigación en esta área en República Dominicana es una buena noticia. Sí, así es. ¿Hay muchas veterinarias en el país? Muy escasa. Es escasa. Aunque ha aumentado el género, en los últimos 15, 20 años ha aumentado ya que, por ejemplo, cuando yo estudié, de 60 hombres habían 10 mujeres. Ahora hay 20 mujeres y 2 hombres. ¿20 mujeres y 2 hombres? Y 2 hombres. Wow. Estudiando veterinaria, así es. Vamos, la pregunta que estaba formulando sobre el consumo de carne, nos están diciendo ¿No hay problema consumir carne de cerdo en este momento de seguro? Sí, mira, fíjate una cosa. La peste porcina africana o fiebre porcina africana que tuvo por primera vez nuestro país en el 78 y fue erradicada ya en el 1984 y hay una emerge de nuevo, pues no es una zoonosis. Y tan solo por no ser una zoonosis, sí se puede consumir. ¿Qué es una zoonosis? Son aquellas enfermedades que son transmisibles de los animales al hombre. Entonces, no es una zoonosis, sí se puede comer. Ahora bien, tenemos que saber qué carne de cerdo ingerir, dónde te abastece. El lugar de abastecimiento tiene que ser un lugar seguro. No pueden aparecer personas desaprensivas, que su animal murió, que no fue necesario sacrificarlo, sino que murió. Y ese cerdo lo pueden poner en alguna carnicería de la comunidad, en algún espacio para vender y puede una persona comprarla e ingerirla. Aún así, no hay peligro para la vida de esas personas que consuman ese cerdo. Ahora bien, no es lo mismo. Lo correcto es, lo que se debe hacer es que si un animal muere, entonces ya hay un procedimiento para enterrarlo incluso. ¿Por qué? Porque si lo dejamos al medio ambiente, eso va a ser un foco de contaminación para los otros animales. Porque no necesariamente pueden venir otros cerdos, pueden venir vacas, aves, perros, y entonces seguir con la propagación del virus. La enfermedad, la fiebre porcina como tal, ¿afecta solo los cerdos? Fiebre porcina africana, o sea, en esa cadena de animales, animales no hay tampoco... No hay contaminación. Solo los cerdos. Solo los cerdos. Yo no sé si tienen ahí, exacto, la rueda de prensa del Ministerio de Agricultura, la tenemos. Vamos a ir con la rueda de prensa. De las muestras que hemos enviado a los Estados Unidos, en el primer informe se detectaron dos puntos, uno en Montecristi y otro en la provincia de Sánchez Ramírez. Terminado el censo que se hizo y confirmando las 389 muestras que se enviaron, ya de las 32 provincias, tenemos 11 hasta el momento confirmadas con esta situación. Estamos llevando un protocolo, un protocolo para que recuerden una cosa, y esto es muy importante. China tenía 500 millones de cabezas de cerdo y solamente llegó a eliminar un 30%. Alemania, que tiene la fiebre porcina, Alemania, ustedes saben lo cuadrados y lo rigurosos que son, tiene la fiebre porcina y no eliminaron un 25%. O sea, no siempre ya los métodos que hay, los avances tecnológicos te permiten acodornar, sanear, aislar algunas granjas y tú puedes seguir manteniendo la industria viva. No hay que eliminar tierra arrasada como en tiempos anteriores. Ya hay otro mecanismo más avanzado. Pedir febles, la cosa como es. Entonces, una de las preguntas que nos estamos haciendo es, ¿cómo enfrentar esta peste? Raiza, ¿cómo sugieren ustedes? Tenemos una historia en República Dominicana con la peste porcina, fue en el año 79 creo, usted me podría precisar, cuando arrasaron con todos los cerdos. Alguna gente decía, y el Seibo era uno de esos que decían, ah no, eso es para meter su cerdo gringo y sacar los cerdos criollos y la gente escondía a los cerdos, podríamos estar encontrando resistencia. ¿Qué fue lo que pasó entonces y qué se supone pasar ahora? Bueno, realmente en esa época, hablamos de finales de la década del 70, llega a nuestro país no solamente la peste porcina africana, sino también la peste porcina clásica, dos enfermedades que afectan fundamentalmente a los cerdos, a los cerdos salvajes o jabalíes y a los cerdos domésticos, los cerdos que se tienen con el propósito de ganar peso para la alimentación humana. En esa época lo que se decidió, porque es lo que dictan los organismos mundiales en materia de sanidad animal y también en la parte de alimentación como la FAO, es la eliminación, o sea la erradicación de todos los animales enfermos y de todos los animales que tuvieron contacto con los animales enfermos. Animales que aún no han presentado los signos de la enfermedad deben de ser sacrificados porque lo normal es que se hayan infectado con los animales que sí ya están enfermos y manifestando la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque como es una enfermedad de tan alta morbilidad y alta mortalidad, el contagio es muy rápido. Se hizo eso para esa época, posteriormente hubo una repoblación y ahora en este 2021 reaparece la enfermedad, es una enfermedad para nosotros reemergente y lo que aplica es sacrificar todos los animales de los focos que han sido identificados. O sea, ustedes recomiendan en las provincias, por ejemplo, Sánchez Ramírez, Distrito Nacional, habría que erradicar todos los cerdos de la población. Habría que sacrificar los cerdos que estuvieron en contacto con los enfermos. Exactamente. Si en una granja aparece uno, toda esa granja se va. Eso es lo que aplica. Exacto. Por lo que acabo de explicar, que la enfermedad se transmite con muchísima rapidez y facilidad. Entonces, si yo tengo un cerdo en esta granja enfermo, aunque hayan 10 en otro espacio, lo normal es que la posibilidad de contagio sea muy elevada y también ellos más temprano que tarde comiencen a presentar la enfermedad. Entonces, la única manera de controlar el problema es sacrificando los animales que están enfermos y los que estuvieron en contacto con esos enfermos aún todavía no hayan presentado los signos. Me gustaría saber y conocer qué es esta enfermedad, cómo se descubrió en el mundo, cómo se supone pudo haber llegado a la República Dominicana y la incidencia que tiene en el comercio internacional, incluso para nosotros. Pero voy a ir a una pausa. En este momento yo estaré regresando. Decirle a ustedes que tenemos dos voces autorizadas hoy del mundo académico, la decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una docente investigadora también de la misma universidad, a quien les agradecemos que estén esta mañana. Hacemos el cambio y estamos regresando de una vez. ¡Gracias!